A continuación, en los próximos siete minutos, seguro que daría para mucho más, pero el doctor José Rodés nos va a hablar del reemplazo valvular mitral. Muchas gracias, un placer estar aquí entre amigos, como cada año. Probablemente la evolución del MitraClip, con la que se están obteniendo cada vez más mejores resultados, es una de las razones, entre otras, por las cuales el reemplazo valvular mitral percutáneo no se ha desarrollado a la misma velocidad que el reemplazo valvular aórtico, que el TAVI, pero también hay otras razones ligadas a la anatomía de la válvula, que es una estructura de un tamaño mucho mayor que la válvula aórtica, asimétrica, con un aparato subvalvular, con una ausencia de calcio en la mayoría de casos, y con una posible interacción, sobre todo, con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. A pesar de estas dificultades y a pesar del tratamiento percutáneo de reparación mitral, ha habido hasta nueve válvulas mitrales que se han implantado en humanos hasta el momento, y de hecho, al menos hay cinco que están en estudios preclínicos, de manera que ha habido una gran actividad en los últimos años en cuanto al desarrollo de válvulas para el reemplazo valvular mitral percutáneo. Y todas estas válvulas son válvulas autoexpandibles. En algunos casos, la válvula se divide en un armazón que se implanta, en primer lugar, un armazón metálico, y en el interior de esta armazón, que actuaría como de landing zone, se implanta la válvula, y el sistema de anclaje, a diferencia del TAVI, donde es básicamente fuerza radial, la interacción con la válvula calcificada, el sistema de anclaje es variable y más complejo. Hay sistemas de anclaje, como la válvula Tendain de Abbott, donde el anclaje es a nivel del ápex del ventrículo izquierdo, hay válvulas como la tiara, donde hay unos brazos metálicos que van a capturar lo que serían los velos de la válvula mitral, hay válvulas como la cardiacú, donde hay una serie de ganchos que van a anclarse en el tejido valvular y en el aparato subvalvular, hay otras válvulas como la intrépid de Metroni, que va a utilizar más bien la fuerza radial, y finalmente, como he comentado, algunas válvulas, como el sistema de la válvula Caisson, que es una estructura metálica que se implanta en primer lugar y después la válvula seguidamente. Los detalles de todo esto los pueden ver en esta revisión que hicimos con Ander Regueiro, un fellow que vino del Hospital Clínico de Barcelona y que ahora ha vuelto al Hospital Clínico. La mayoría de estas válvulas se van a implantar por vía transapital, son válvulas que se implantan con un sistema, con un catéter que puede ir desde el 30 hasta el 42 frames, nos recuerdan los tiempos iniciales del TAVI, y la dificultad en manejar un catéter de este tamaño en la aurícula izquierda viniendo de la vena femoral, hace que el acceso que es mucho más directo transapital se haya privilegiado para la mayoría de sistemas. Hay dos válvulas que se han implantado en humanos por vía transfemoral, la Cardiacu, actualmente de Edwards, y el sistema de la válvula de Caisson. Desafortunadamente, la mayoría de válvulas no son recapturables, es decir, una vez se ha abierto una parte de la válvula, hay que implantarla, o si no se implanta, hay que hacer una intervención quirúrgica. Hay algunas, que son concretamente tres, que se pueden recapturar, esto es un aspecto importante, y destaca la importancia, entre otras cosas, de preparar bien los casos. Como ven, las válvulas van de un diámetro que va de 30 a 50 milímetros, nada que ver con las válvulas que utilizamos para el TAVI. Lo que comentaba es que, a diferencia de la reparación mitral percutánea, el TAG pre-procedimiento es obligatorio, es obligatorio en el sentido de tener unas medidas tridimensionales del tamaño del anillo, pero también de evaluar la interacción con estructuras como el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es una complicación potencial importante, que hemos visto cuando tratamos con válvulas aórticas, por ejemplo, válvulas, anillos muy calcificados mitrales, y de hecho, Jonathan Leipzig en Vancouver ha sido uno de los que ha desarrollado más este concepto de simulación virtual de implantación de una válvula en el TAG, donde se puede medir lo que sería el nuevo tracto de salida del ventrículo izquierdo y determinar el riesgo del paciente en cuanto a la obstrucción del tracto de salida después de implantación de la válvula, y no cabe duda que los modelos de impresión 3D que se han infrautilizado hasta el momento en el tema de estructural, yo diría que probablemente la válvula mitral y concretamente el reemplazo valvular es uno de los campos donde se puede desarrollar más. Este es uno de los casos que hicimos con una válvula que ya no existe, la válvula de Fortis, con dos brazos metálicos que van a capturar el velo anterior y posterior de la mitral, fuimos el centro que hizo más casos en el mundo con esta válvula y tuvimos muy buenos resultados, la válvula tuvo algún problema de trombosis valvular y la compañía, en este caso Edwards, prefirió también desarrollar un sistema transfemoral. Estos son los resultados de uno de los primeros pacientes que hicimos en donde nunca tuvimos realmente el líquido residual importante. Este es uno de los primeros casos en Norteamérica que se hizo con un sistema transfemoral, el sistema cardiacú, con una serie de ganchos que se ancran en el aparato subvalvular. Esta es la liberación de la válvula. No sé si han visto, pero el paciente tenía un balón intraórtico durante el procedimiento. Algunos de estos procedimientos, el problema es que se toleran mal hemodinámicamente y hablaremos brevemente de ello. Este es el resultado final sin leak residual. También con Ander hicimos una revisión donde recogimos los 100 primeros casos que se hicieron en el mundo con el reemplazo albular percutáneo mitral. Actualmente probablemente hay más de 200. Y como pueden ver, la mayoría de pacientes son pacientes con insuficiencia mitral funcional, básicamente isquémica, con fracción de adicción baja. Y aquí se resume un poco lo bueno y lo malo de esta tecnología. Lo bueno es que cuando se consigue implantar la válvula, casi en un 90% de casos se consiguió implantar con éxito la válvula, no hay insuficiencia mitral residual en casi ninguno de los casos, con diferentes tecnologías. Lo malo, hay una morbid mortalidad importante, al menos en estos periodos iniciales, de hasta el 23% globalmente, mortalidad del procedimiento de casi el 10%. Estos son resultados que se presentaron en TCT, con la válvula Intrepid de Medtronic, que reflejan otra vez un poco el mismo concepto. Muy buenos resultados en cuanto a ausencia de insuficiencia mitral residual, mortalidad del 14%, en parte debido al acceso transapical, en parte también al tipo de pacientes, fracción de adicción baja, la abolición brusca de la sobrecarga de volumen en estos pacientes, y esto lo sabemos por cirugía, a veces deteriora la insuficiencia cardíaca, al menos temporalmente, y tres pacientes fallecieron por ello. De manera que hay camino que recorrer en cuanto a la seguridad de estos procedimientos, pero en cuanto a la hemodinámica valvular, las válvulas parecen funcionar bien, no hubo casos de trombosis. Estos son datos que se presentaron en TCT con la válvula Caisson, que es una válvula que vamos a probar en las próximas semanas, también en nuestro centro, porque se implanta por vía transfemoral. Un tercio de los pacientes, ya sea que no se consiguió implantar o fallecieron, es decir, una tasa alta, pero otra vez cuando se consiguió implantar la válvula, una tasa prácticamente nula de insuficiencia mitral significativa. No tenemos muchos resultados a medio-largo término, estos serían los de la válvula Tendain de Abbott, a un año de seguimiento, donde lo importante es ver que no hay una recurrencia de la insuficiencia mitral significativa, y estos son resultados a más largo término que tenemos hasta el momento, con la válvula Fortis hasta dos años. No observamos fracturas de la válvula, no observamos disfunción ni trombosis tardía, de manera que los datos preliminares son pocos, pero parecen prometedores. Voy a acabar con esta diapositiva que resume un poco la perspectiva clínica de lo que es el reemplazo valvular percutáneo. La selección de los pacientes hasta ahora son pacientes tal vez con fracción de dirección baja, con insuficiencia mitral secundaria, no se está por demostrar todavía que el reemplazo valvular mitral en estos pacientes sea beneficioso. Hay una alta tasa de screen failure de hasta el 60-70%, de hecho, por razones básicamente anatómicas. Alta morbivortalidad, buena hemodinámica valvular cuando se ha implantado la válvula, resultados preliminares a medio-largo término, y con esto acabo. Yo creo que en el futuro habrá una combinación de técnicas de reparación y de reemplazo que van a utilizarse en diferentes casos. Yo creo que no hay duda que la alta seguridad de la reparación es un punto muy favorable y los resultados que van mejorando progresivamente, pero habrá sin duda algunos casos menos óptimos para la reparación donde el reemplazo valvular completo percutáneo puede ser útil y con una hemodinámica valvular muy buena. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rodés. Gracias, doctor Rodés. Gracias, doctor Rodés. Gracias, doctor Rodés.